El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, insta a la Unión Europea que pare de negociar desde una postura de superioridad. Así respondió a la decisión del bloque comunitario de implementar sanciones contra Moscú por el caso Navalny. Sin embargo, Bruselas insiste en que busca cooperar en los ámbitos del interés común. Y Rusia destaca que considera suspender el diálogo si la conversación no se basa en el respeto mutuo. Con aquellas personas que son responsables de la política exterior en Occidente y no entienden la necesidad de la conversación basada en un respeto mutuo, quizás debamos dejar de mantener contacto con ellas por un tiempo, sobre todo porque Ursula von der Leyen dice que con las actuales autoridades rusas no se llega a una cooperación geopolítica. Así será si ellos lo quieren.